Bola de Fuego La transmisión oficial de la televisión de River Pegó en el pecho Muy poquito la repitieron Porque a mí en la rápida Que es la que vale A mí, al espectador Daniel Barreto Me quedan dudas que no le pegan la mano A mí me quedan dudas Pero la repitieron poco A mí me parece que dio en el pecho Ah, está bien La de Arsenal Independiente De movida Para mí es penal para Arsenal Me parece que pegan la pierna A mí me parece que pegan la pierna Hace el movimiento en el brazo Hace el movimiento en el brazo Pero pegan la pierna Está bien, pero la repitieron poco también Por eso, ¿cuántas se repitieron? Mal, poco Hay una clave Esto me lo dijo un árbitro Y yo lo empecé a aplicar Una cosa es cuando Salvo que esté el brazo Deliberadamente extendido, ¿no? Pero si no Una cosa es cuando La pelota busca la mano Y otra cuando la mano Busca la pelota Pero pará Yo pateo Porque si no es imposible Yo te pateo Y a vos te pegan la mano Y vos la tenés fuera del cuerpo El reglamento Por más que sea imposible Dice Si va a arco la pelota Es penal Si la tenés muy extendida Me parece que la mostraron Lo suficiente Como para decir No fue penal ¿A River? Si, y no la mostraron más Ah, yo la vi en la vallola No, dos veces la mostraron A mí me gustó mucho El arbitraje de Arasa anoche Si, para mí no fue infracción Para mí no fue mano Algo bien Arasa Buena arbitra Arasa No, pero yo no sé si fue mano o no A mí me quedan dudas Que la quería ver más, digo A mí lo que me sorprendió En el partido Es que Platense hizo mejor partido Que Boca Y Platense hizo mucho más Que Independiente En el Monumental Y con un agravante Que a los dos minutos Ya perdía uno a cero Muy bien Palermo Viene un equipo con mucho ritmo Si, no entiendo Por qué no juega Taborda igual Pero bueno Eso se lo sabrá Martín Y porque puso al pibe Valdivia Que le marca más No, pero este pibe entra Y no le dará más soluciones Cuando ingresa Que cuando inicia Sí, puede ser Evidentemente sí Pasa que Racing le ganó 3 a 0 Y Taborda fue al banco Sí, sí, sí Ah, pero Racing no es River No, no, está bien Pero venía bien Y River No, pero Racing no es River Gana, gana, gana Por ahí pierde algún partido Digo, empata poco Sí, pero no No embeleza No me gusta el partido de River No, no Porque vos me decís Gana, gana, gana Y no embeleza Pero ganó merecidamente, Daniel Y claro que ganó merecidamente Antes arrasaba La cantidad de puntos que tiene Ah, sí La cantidad de puntos que tiene Porque no empata Yo ya miraba, por ejemplo, Colón Y Colón creo que tiene 9 empates, ¿no? 9 empates, correcto Escuchaste? 9 empates Son 9 puntos En 9 partidos Acá tengo una repe de la de River Y claro, la repe Te puede guiar por la repe En la repe penal Bueno, vos estás convencido que es penal No, no, convencido no estoy Con fotos Con fotos Todos son penales Por eso No, no, pero el estómago está acá No, no Volviendo a lo que hizo Platense Me gustó Castro Encima de Enzo Pérez Lo minimizó Es cierto que tuvo líneas de fiebre En las horas previas Y por eso Termina siendo reemplazado Pensando en el jueves Que es la gran final para River Pero no anduvo Casco No estuvo fino Enzo Díaz Nacho Fernández No es el mismo Los referentes no están a la altura Que se entienda No están a la altura No están en su nivel Pero no jugó bien Y el mejor socio para Borja Es Solari Y da la sensación Que cuando juega Borja Tiene que jugar Solari Para mí que el campeón Acá de arriba fue Barco A mí me gustó Solari de entrada Y participó de los dos goles Sí, jugó bien Solari Y para mí hizo un gran partido Borja Para mí es mejor Faliendro ¿Sabes cómo lo vi? Muy rápido Muy rápido Muy fino Pero a Borja Antes lo vi algo pesado Lo vi muy rápido Muy fino Y para mí fue clave Hizo el gol Y participó Ahora fue el segundo Y casi hace otro Que no la agarra de volea Sí, sí, sí Qué raro que es ver Que lo saquen a Enzo Pérez En ribre Estaba con línea de fiebre Lo que decía aquí Estuvo a punto de no jugar Pero es raro También no jugó bien El primer tiempo Estuvo a punto de no jugar Sí, sí, no Lo sé, lo sé Pero igual es la imagen En el segundo tiempo De Enzo afuera En el bancón Estuvo en duda Hasta el último minuto Para mí el rito El cable es Aliendro Ya se ve un reemplazo Que es Aliendro Sí, ¿eh? ¿Cómo? Ya se ve un reemplazo Si deja Enzo Pérez tiene 38 No, que juega bien Aliendro No, no, no Pero ayer fue el dueño de River Muy bien Sí, ya se ha gustado más Borja No, no Borja fue más determinante quizás Pero más continuo Según mi ver Fue Aliendro Creo que Cosca Casco dice Casco de 4 No juega como de 3 No sé por qué Porque es diestro Sí Pero creo que de 3 Lo tenía aceitadito Acá de 4 Para él le cuesta más Y el tema es que no tiene el 4 Porque en Rojas no confía Herrera no estuvo a la altura Y da la sensación Que en ese puesto El que más garantías te da Por espaldas es Casco Y el problema que tiene River Para ser un equipo completo Es que no le puede encabecear tanto Le hacen muchos goles de cabeza Marca en zona Y hoy explicaba Vázquez a la mañana Que es un buen dato Vos para marcar en zona Tenés que tener hombres altos No tiene River no tiene hombres altos Los dos salieron de ayer De hecho, ayer Martínez gana Tiene metros 78 No es un hombre alto Pero viene desde atrás Y gana con una soltura Bueno, pasan los grandes niveles El gol de Militao Se equivoca Armani Es lo mismo Porque marca el equipo de Klopp El gol duda Armani Por ejemplo, es raro hoy Que River te gane un partido Completo a parada Y lo ha ganado en la historia River siempre O sea, en el de Gallardo Te ganaba Fures Mori Ah, la pelea de Piculici Y te ganaba hasta mismo Rojas El sicario Rojas En la historia Nelson Gutiérrez Ruggeri Claro, bueno Pueden no tener eso El viernes El jueves Fui a ver independiente A transmitir con Arsenal Tuvo 20 cornes No cabello ninguno Es que hoy es un arma Que no podés Dejar de lado Y a Roch River entonces Y San Lorenzo Van a pelear El resto a 9 puntos Me parece mucho Son 3 partidos De 10 que faltan ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Gustavo Sí, coincido con ustedes Todavía me parece Que es prematuro Para sentenciarlo Pero es cierto Que el campeonato Se parece mucho A un mano a mano Ya entre el equipo De Michelis Y el de Insuba River de hecho Lo va a tener que visitar San Lorenzo En la fecha 24 Son 27 fechas Y en la 24 River tendrá que ir Al nuevo basómetro Donde San Lorenzo Está muy fuerte Ni siquiera se le puede Convertir goles Así que Seguramente va a ser Un partidazo Si es que siguen así En la tabla de posiciones Para River Gustavo Ayer obviamente Quedó la importancia El valor del triunfo Porque fue un partido Que tuvo incertidumbre Sobre el resultado Hasta el último minuto River bajó el rendimiento En las últimas fechas No está Ni tan confiable Ni tan sólido Desde los argumentos Como Hasta hace Unos 3 o 4 partidos Ahora ha bajado el nivel Y todo le está costando Un poco más Y en ese contexto El próximo miércoles A la tarde Va a estar viajando Rumbo a Lima Porque la rueda Sigue girando Y ahora toca La Copa Libertadores Para River Partido complejo Lo dijo ayer de Michelis Será un triangular Entre River Sporting Cristal Y de Strongest Para ver cuál Termina acompañando A Fluminense A los octavos de final De la Copa Libertadores En ese sentido Hoy Se entrenó Con normalidad De la Cruz Ayer se lo perdió El uruguayo Por una sobrecarga muscular Esperan en River Que pueda estar disponible Para enfrentar Al equipo peruano Y el que volvió A complicarse Es Emanuel Mamana Que toda la semana Se había entrenado Con normalidad Que el viernes Cuando terminó La práctica Por la tarde Empezó a sentir La rodilla Izquierda Inflamada Esto le genera Dolores Le genera líquido Se perdió El partido de ayer Y Mamana Es difícil Que pueda estar en Lima Por eso ayer El técnico de River Probó Al estar suspendido González Pires Para la Copa Probó a la dupla Robert Rojas Pablo Díaz Que se perfila Para jugar el titular Contra Sporting Cristal ¿Qué espera el técnico de River Para ese partido? Espera contar con un Medio campo En el que estén Aliendo Enzo Clérez Que ayer jugó Solamente un tiempo Porque estuvo Con líneas de fiebre En la semana Y que pueda estar No para vecinos Sino de la cruz Y va a haber una duda En la delantera Porque yo creo Que Beltrán Va a hacer una fija Y habrá que ver Si para acompañar A Nacho Fernández También de mitad de cancha Hacia adelante Y a Beltrán Pone A Pablo Solari O a Borja Porque los dos Jugaron bien ayer Solari tiró Los dos centros De los goles Muy bien Muy bien los dos Muy bien los dos Sí Erró dos goles Increíbles Cuando entró Acá me dice Che Y tiene razón Los cuatro minutos De tiempo adicionado Del superclásico Que usted metió En ese quilombo Fue en el 0 a 0 Claro claro Ah en el 0 a 0 Claro Yo te digo Cuando un equipo Va perdiendo O el otro Naturalmente va ganando Que estaba deseando Empatar Cuatro minutos Yo creo que los cuatro minutos Del clásico Dijo termina 0 a 0 Y chao Se lo quería sacar en sí Por eso Cuando un equipo Está perdiendo Vos le das cuatro minutos No Parece que querés Por eso a muchos Les llamó la atención El penal que cobró Herrera Porque se quería sacar El partido encima Incluso con algunos fasos Cuando hablamos De tiempo adicionado Cuatro minutos Es una locura Cuando el partido Está abierto Bueno Yarros Entonces Hay que ganar O empatar Por lo menos En Lima Yo creo que River Puede ganar Puede ganar El empate lo firmo El empate lo firmo Yarros Para mí gana River Ya te digo Chic, chic Pero para Yo les digo algo Gustavo Porque para mí Obviamente que la prioridad River tiene prohibido Perder en Lima Pero atención con esto Porque si River Empata en Lima Después está obligado A ganarle A Fluminense Y a Die Strong Digo sobre todo Remarco lo de Fluminense A Die Strong Obvio que le tiene que ganar Pero el de Fluminense Es un partido Para mí Absolutamente complicado ¿River puede ganarlo? Sí Me parece que por ahí Si vos pensás ¿Cuál puede ser más sencillo ganar? Yo creo que tiene más chance De poder ir a ganarlo A Lima Que a Fluminense Mirá A Fluminense Se lo gana con la gente Bueno Puede ser No digo que no Pero sí creo que va a ser Más exigente El fluke Que Sporting Vital El humo No Pero ¿Sabes lo que va a ser Lo que es siempre Si la gente Lo juega y lo patea A los brasileños Muchas veces La presión De la gente Sí Les pesa Si Marcelo es un tipo Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Después hablamos A mí me gustaría Ofrecerle ya a Cantennis No sé en qué horario Un programa que se llame Quedando Bien Pero que para ustedes No incide la gente No, pero no por voces No, pero de verdad Tengo un conductor No, tengo No chequemos Tengo conductores Quedando Bien se llama Perdón ¿Y Arroch incide o no La gente en el Monumental? Tengo un cambio En el paradigma Leo Con la nueva cancha de River Que obviamente Se volvió una cancha Mucho más caliente Desde que están Las 83.000 personas Pero perdió con Arsenal Sí, bueno Se puede ganar siempre Y con Sarmiento de Junín Perdiste, ¿no? Cuando llegaste a la familia Me acuerdo con la combi Pero ese día No estaba en el nuevo Monumental Claro Con Arsenal sí Con Arsenal sí ¿Y con Argentinos? Con Argentinos también Nos mandaron al bar, ¿eh? Con Dylan 3 a 1 partiste ese día ¿El torneo anterior? No, este No, ganaste Y Arroch Te quiere llevar Por un camino de confusión El árbitro Decimos un gol Me abracé con Dylan Y no lo cobraron El árbitro dijo Que ganó 2 a 1 Rives Pero en realidad 3 a 1 Argentinos Juniors ese día Ah, no Estás en el modo riquerme De que Boca Le había ganado a Mineiro Y para mí le ganó a Mineiro Pasa que no lo cobraron Una cosa de loco Le ganó a Mineiro Llegó el gol y no lo cobraron Sí, no lo cobraron Pero cómo le ganó a Mineiro Si fueron a los penales y perdieron Bueno, no, bueno Está bien Pero hubo un gol dícito Que no fue cobrado ¿Pegó en la panza, Gustavo, ayer? Como el gol de Siglotti Que hizo un gol En el Monumental Para mí no fueron No la revisó ni nada Porque claramente Dio en la panza Para mí no fue penal Bien Para mí tampoco Para mí no fue penal Y en la panza es que bien Pero si quieren Ahí se venden muchas cosas Ah, y ojo con los que quieren instalar Que hay una posición adelantada De Palavechino En el gol de Nacho No, no, no Miren que el reglamento Marca otra cosa Porque no incide en el juego No incide en la En la respuesta de Pellegrino Ajá ¿Sí? No, no, no No incide en el futbolista Me sorprende Me sorprende Que decir Porque veo Que cada jugada de River Se analiza con una minuja Sí, bueno Hay muchas ganas Pero lo vas a escuchar Lo vas a escuchar Hay gente que tiene ganas De que pase algo Y no pasa Se enojan Se enojan Y entonces No solo en River Necesitan que pase algo Cuando no pasa Se enojan Y entonces empiezan ¡Oh, no!